Bueno, y me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Adriana Flores Garza, secretaria de Hacienda. Bienvenida, secretaria. Muy buenas noches. Qué gusto. Gina, Gina, muchas gracias. Gracias por invitarme. Al contrario, financieramente, ¿cómo comenzó el año el Estado de Morelos? Pues bastante bien. Nosotros estuvimos trabajando fuertemente todo el mes de diciembre para dejar las cuentas ya listas, para entregarlas a las distintas autoridades y desde luego al Congreso. Y empezamos enero pues con mucha fuerza. Tenemos todos los recursos que estimábamos para enero. Por ejemplo, a principios del mes se paga una buena cantidad de dinero a todos los trabajadores por concepto de la llamada segunda parte del aguinaldo. Y todo se hizo en tiempo y forma. Algunas cuestiones que se venían adeudando al IEBEM también las pudimos cubrir. Así que ahorita en febrero ya estamos mucho más tranquilos y ya todos los meses esperamos que sean regulares. Dentro del presupuesto que tenemos en el Estado, ¿qué relevancia tiene la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en este presupuesto? Sí, hay una ley que se autorizó por el Congreso, apoyada desde luego por el gobernador siendo todavía candidato, que pretende, estuvo diseñada para garantizar la autonomía financiera de la universidad. Este recurso estatal significa el 2.5% del total que se destina a la universidad en contraparte con la parte federal, que como sabemos todas las universidades públicas tienen por parte de la Secretaría de Educación Pública. Es de esta manera, Gina, y por efecto de la ley, que de 2012 se venían aportando 201 millones de pesos al año a la universidad. Y ahora empezamos a pagar en el 2013 490 millones. Y así cada año como ha ido creciendo nuestro presupuesto, porque recordamos es un porcentaje. ¿Ha ido creciendo también el porcentaje que se destina a la universidad? Sigue siendo el 2%, pero como el presupuesto es más grande, los recursos también han crecido, de tal manera que este año serán 512 millones de pesos para la universidad. Es el 2.5% de nuestro presupuesto. El gobierno estatal gestionó en diciembre 100 millones de pesos para la universidad. Sí, es un tema que se ha ventilado mucho y creo que solamente los que estamos en este tipo de trámites lo podemos entender. Tanto el señor rector empezó a platicar, bueno, desde luego con el gobernador, pero también acudió a las oficinas de Hacienda de México y a la vez también a las de la Secretaría de Educación Pública. Los tiempos estaban pasando, todos tenemos, sector público y privado, necesidades especiales en diciembre. Sí. De tal manera que el señor gobernador finalmente estuvieron pidiendo montos importantes como son 300 millones de pesos y el secretario de Hacienda determinó un apoyo por 100 millones a la universidad. Eso llegó a la cuenta de la universidad que nosotros tenemos en el gobierno del Estado porque ningún depósito se hace directamente a la universidad. Tiene que llegar bien al gobierno del Estado. Tiene que llegar bien al gobierno del Estado y exactamente al día siguiente se fue depositado estos 100 millones. Entonces, no hubo más, solamente hubo, se autorizaron 100 millones. Sabemos todos que las arcas de los tres niveles de gobierno están débiles, por lo tanto las autoridades de Hacienda Federal consideraron que era un esfuerzo importante que estaba haciendo Hacienda Federal. Tradicionalmente siempre se había dado un apoyo de fin de año a la universidad, pero nunca superior a 50 millones. De tal manera que con estos trámites se logró el 100% más de lo que tradicionalmente se venía dando. Es importante y así lo queremos, no lo hacen entender las autoridades. No hay ninguna relación directa de Hacienda Federal con ninguna organización, organismo, que no sea a través del gobierno estatal. O institución u universidad. Que en este caso es una institución, es un organismo, descentralizado para cuestiones financieras. Los fondos tienen que llegar, fondos federales llegan vía los gobiernos de los estados. En este caso a una cuenta abierta a nombre de la universidad, claro. Y llegó a su destino. Y el día siguiente se entregaron en el mes de diciembre. No falta dinero por pagar. No falta dinero, no, no falta dinero. De acuerdo. Hablando de educación, ¿cuánto dinero se está dando para hacer, se está gestionando y está llegando? Porque una cosa es gestionar y la otra es que nos llegue en tiempo y forma. Para lo que es la beca salario. Bueno, la beca salario tiene un presupuesto total de 600 millones al año. Estamos hablando de tercero y secundaria, educación media superior y superior. Que dicho sea de paso, la proporción más importante es educación media superior, lo cual es importantísimo. ¿Universidades? Y universidad también. Pero el mayor número de beneficiarios, de becarios, es de media superior. Para la universidad en particular, nosotros del año 2013 al 2015, hemos dedicado más de 400 millones de pesos para chicos que están en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y tenemos registrados 26,481 chicos y chicas que reciben este apoyo cada mes. Es importante. ¿Y este año también van a recibir? Desde luego. ¿De qué subió la actividad? Ha ido subiendo cada año porque algunos chicos que a lo mejor tenían otras becas y no pueden ser concurrentes han venido decidiendo más por la nuestra. Hay algunas becas nacionales, una que se llama Pronaves, que llegamos a tener a lo mejor 8,000 chicos y ya no tenemos más de 1,000 porque todos se vinieron a la otra beca. Es un esfuerzo importantísimo para el Estado de Morelos, es prioritario para el gobernador y nosotros dedicamos una buena parte de esos 600 millones, algo así como 200. ¿Este año seguiremos teniendo estos fondos para... Sí, nos fueron autorizados por la Federación 400 millones, así que cuando menos nosotros tendremos que poner 200 millones y está presupuestado desde el principio. ¿El gobierno federal pone 400, el gobierno estatal tiene que poner 200, cuál es la proporción? No hay una proporción, es un programa especial que se hizo para Morelos y no está nada fijo. No hay nada fijo, pero nosotros tenemos que cubrir toda la demanda. ¿Y este año hoy se recibirán nuevamente fondos para la universidad? Un tanto, seguramente tendremos 26,000 chicos o más. ¿Y se recibirán este año fondos también para la universidad, me imagino? ¿Y también para el resto de las universidades? Para el resto de las universidades, pues sí, tenemos muchísimas y todas de excelente calidad, con muchos reconocimientos, eso nos tiene también muy contentos. La UPEMOR, la UTEZ. La UPEMOR, la UTEZ, tenemos el tecnológico de Cuautla, el tecnológico de Zacatepec y tenemos egresados de primera calidad, pues le puedo decir que en todo el mundo. Sí, bueno, tenemos entonces un año enfrente, afortunadamente, con fondos para lo que se requiere. Con fondos necesarios, pero también no podemos perder el impulso de seguir siendo austeros. Ahorita mismo venía escuchando lo que nos dice el director general del Banco de México, que hay que hacer más recortes. Bueno, estamos viendo que el dólar en 18.80, ¿no? Por ahí anda. Obviamente eso afecta a las economías del país para empezar. Entonces, los que nos toca administrar todo, pero también recursos públicos, tenemos que estar con pies de plomo y convencer a todos los que nos rodean de que así tiene que ser y no hemos terminado. A veces nosotros pensábamos que en diciembre en el gobierno del Estado habíamos terminado de tomar medidas en este sentido y la verdad es que todavía continuamos con eso. Continuamente estamos en reuniones, en acuerdos con mis compañeros secretarios para poder llegar a buen fin, bueno, este año y los que siguen. De hecho, es parte de las políticas económicas del país apretarse el cinturón, ¿no? Sí. No solo nosotros, sino que es un asunto parejo. Es parejo y también el gobierno federal, desgraciadamente, ha tomado medidas dolorosas como son reducir las estructuras. Porque, pues, realmente tenemos que pasar a recortar muchas cosas. De repente ya no hay más que recortar. Entonces, tenemos que tener la cabeza fría para tomar decisiones y que los recursos que nos confía la sociedad sean utilizados para lo que nos lo dijeron y cumplamos los objetivos. Y hacer más con menos. Sí. Muchísimas gracias, secretaria. Como siempre, me da mucho gusto conversar con usted.